Nunca vas a devolver Y que hasta la noche se va Yo lo sé, que ya nunca vas a devolver Y a todos esos cielos 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 Cada vez que me viene la flor Que con el frío del olvido maldito Cada vez que me viene la flor Que con el frío del olvido maldito A tus ojos la luna y el sol Quiere en tu lugar plan Maluita que no recena Ya se va Quítate que ya nunca Ya se va Maluita que no recena Ya se va Quítate que ya nunca Ya se va Quítate que ya nunca Música Mañana nace para ti, ya verás, tan solo un recuerdo de nada más Mañana nace para ti, ya verás, tan solo un recuerdo de nada más Música